Agarren de mí, Dios mío, porque mi corazón está explotando de tanto amor. Alejandro Spacer estaría confirmando su romance con Esther Expósito, así como lo están escuchando de vaya, vaya, mis doggies queridos. Ustedes saben muy bien que ellos próximamente participarán en la miniserie de Manolo Caro Alguien tiene que morir, que constará de tres episodios, una historia ambientada en España en 1950 y que tocará temas de homofobia, las familias conservadoras, etc. ¡Wow! Que nos sorprende Alex Spacer en su Instagram, con una fotografía junto a Esther Expósito, miren, juntitos románticos, y que pone el siguiente post, y es que te echo de menos. ¡Ay, yay, yay! Por supuesto, ¿quién creen que le contestó? Esther Expósito, hace unos minutitos le pone, ¡ay, corazones rotos menos uno! Así, la pareja se está extrañando en este momento. Yo pensaba que estaban juntos o que habían aprovechado, porque recordarán que se fueron a la playa, estuvieron, estén conociendo muchas partes de México y que incluso hubo un paparazzi que presentó la revista Hola, en donde los dos se estaban besando y que lo platicamos aquí. Ellos todavía no han hablado abiertamente de su relación, pero con esto, ¡ay! Un hecho dice más que mil palabras, señoras y señores. ¡Wow! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! De verdad, me dejaron de vaya, vaya. Y que también me dejan de vaya, vaya, porque ustedes recordarán que la Academia Cuarta Generación, que se transmitió en el 2005, ha sido una de las academias más polémicas. Es en donde, pues por supuesto, salió Yuridia, el ganador fue Erasmo, estuvo, por supuesto, este fenómeno viral de Yolet, y entre las jueces estaban Lolita Cortés e Ilse, que se daban unos agarrones, mis doggies queridos, que bueno, era de ¡Wow! 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 Pero Ilse, miren, ella se quedaba calladita, y Lolita Cortés después confirmó que ella estaba siguiendo instrucciones de atacar a Ilse para dar contenido. Así la cosa, pues qué contenido tan sabroso sucedió. Y ella, Lolita Cortés, estaba muy apenada con Ilse porque, pues, decía, es que yo seguía instrucciones, me encantaría, pues, poder platicar con Ilse ya abiertamente. ¿Y qué creen? Que Alejandra Ley tuvo un en vivo con Ilse, y ella contó si tiene todavía, pues, este mal sabor de boca con Lolita Cortés, después de todo este dime y direte, de estos agarrones que de pronto protagonizaron en esta cuarta generación. ¿Con Lola sí no la puedes ver de plano o no? No, 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 sí. Sí, no, sí, Lola también fue víctima, porque a Lola le dicen que ella haga esto, y Lola no cuestionó. Yo no lo entendía, porque yo las conocía a las dos, y decía, se llevarían muy bien. No entendía cuánto. No, no, y bueno, yo no tengo absolutamente ningún problema con Lola, y Lola también luego diciendo en algún programa que yo no sabía de este complot, pero por supuesto que yo sabía, pero pues por supuesto de que cómo, ¿a quién le dices, no? Es que miren, este, el productor, o sea, ¿a quién le dices qué, no? Y luego la gente que decía, Ilse, ¿cómo te prestas para esto? Tú y yo, señores, o sea, acuérdense que yo también vivo de esto, y pues yo me presté, pero porque pensé que era otra cosa, y ¿por qué no me salí? Por orgullosa. Vaya, vaya, pues miren, deberíamos de estar planeando ya un reencuentro entre Lolita Cortés e Ilse, que contaran anécdotas maravillosas. Yo encantado de poder revivir toda esta situación. De verdad que para mí, a mi gusto, mi mejor academia fue la cuarta generación y después la primera, así. Aunque se me vengan encima, no me importa. Yo la disfruté tanto, de verdad, que tanto, tanto, tanto. Oigan, así como ustedes están poniendo un ojo al gato y otro al garabato con todo lo que está pasando con Jokilo, pero déjenme decirles que dentro de toda esta polémica de Juan de Dios Pantoja y Lisbeth Rodríguez, sí, por supuesto que la más afectada ha sido Kimberly Loaiza, pero también la más ganona en seguidores. De verdad que toda esta polémica se le ha traído una gran cantidad de seguidores y en unos minutitos, horas, segundos, bueno, ya casi, Kimberly Loaiza llegará a 14 millones de seguidores en esta plataforma de TikTok. Así es. Y yo les he dicho mucho a los haters, ¿ya descubrieron cuál es el secreto que tiene Kimberly Loaiza para tener tantos seguidores y hacer tanto match con su público? Miren, yo nada más así les voy a decir lo que observo de Kimberly Loaiza. En primer lugar, es una chica que no se engancha con las polémicas, que cuando habla, habla en su momento y se acabó. Ella se hace su sana distancia en sus momentos de las redes sociales y aparece cuando tiene que aparecer para dar a conocer una buena noticia o alguna noticia que favorezca también a sus seguidores para alguna dinámica. Es constante, es creativa, es una chava que realmente pues transmite siempre sentimientos positivos hacia sus seguidores y evita mucho el hate. Sí, por supuesto, está dirigida por su manager que de pronto sabe muy bien cómo manejar la situación cuando se encuentran en una polémica, como ahorita, que nada más estamos viendo a ver qué TikTok hace para saber si le está respondiendo a Juan de Dios Pantoja, que por supuesto, aunque ella diga que es una indirecta, miren, si son directas, porque pues, ¿en qué entorno está viviendo? Miren, vean el siguiente TikTok que se acaba de echar. que ella esté viviendo esta transición también y desahogándose de esta manera creativa, pues, qué mejor que trabajar, que echarle ganas a lo que tú sabes hacer y si sus seguidores le están pidiendo hacer contenido y si ella se siente de ánimo de hacerlo, pues, qué bueno, porque recuerden que tiene una niña y tiene que transmitirle siempre muy buena vibra, porque los niños, miren, absorben todo. 14 millones de seguidores en TikTok. ¡Wow, Kimberly Loaiza! Muchas felicidades. Oigan, mis doggies queridos, hay más noticias y rebambaramba aquí, por eso llegó el momento de las Wow News. Asegura la revista TV Notas que Azteca tiene la orden por contrato de arrancar grabaciones de La Voz, no importando que estemos en fase 3. Luis Caballero, El Potro se estrena como conductor invitado del programa Hoy. Esto se da después de que culminara su participación en el matutino Tu Casa TV. Talía lamenta la muerte de uno de sus grandes seguidores. Juan Carlos Pastrana ha perdido la batalla contra el COVID-19. Solamente tenía 36 años. Gran parte de su vida la compartió conmigo, con mis ilusiones y mis sueños y mis proyectos. Siempre estuvo ahí apoyándome, siempre fue parte de la tal familia. Frida Sofía reveló que cuando tenía 5 años su mamá Alejandra Guzmán fumaba marihuana y le echaba el humo en la cara. Aislin Derbez confesó a Alessandra Rosaldo que su ex Mauricio Ockman siempre le decía que parecía que tenía dos hijas y que tenía que madurar. Ella confesó Yo me dediqué a ser su amiga a todo lo que da al grado de que Mau se enojaba porque decía parece que tengo dos hijas en lugar de una esposa y una hija porque yo me divertía cañón con ella. Nos poníamos a jugar como locas. Brincaba, jugaba, tiraba todo con ella. Ladrando el chisme como siempre estas fueron las Guaunius y recuerda una víbora nunca devora una perra. ¡Wow! Mis doggies queridos lo prometido es deuda estaré en mis redes sociales mandándoles saludos a los que siguieron mi dinámica en el video pasado pusieron su nombre en mi comentario fijo. Atento que ahí publicaré los saludos de vaya vaya. Besotes. 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 Besotes.